¡Hola viajeros! Hoy vamos a probar en exclusiva el panetón Cuisine & Co. Con chispas de chocolate, como podemos ver aquí. Algunos detalles importantes de cada ración. 90 gramos de puro sabor. Tabla nutricional, como podemos ver aquí. Importantísimos ingredientes. Y algo muy interesante es que es elaborado y fabricado por Panificadora Gloria. Así que vamos a aperturar juntos. Y aquí ya lo tenemos en exclusiva, pero vean nada más el color característico. El detalle de las hojas navideñas alrededor. Ahí vamos a probar un pedacito. Y aquí ya lo tenemos. Vamos a ver. Increíble. Suavecito, esponjoso, 4 puntos. Nos vemos pronto en el próximo viaje. ¡Hasta la próxima!